¿Quieres ver el Campeonato de Fútbol Americano pero no tienes TV por cadena? Hoy te cuento cómo puedes hacer streaming del juego en el que se enfrentarán los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Águilas de Filadelfia este 4 de febrero. La cadena NBC tiene los derechos del Campeonato de Fútbol Americano en 2018. Podrás transmitir en directo el partido en nbcsports.com o por la aplicación NBC Sports. Para ver el juego por medio de tu celular iOS o Android, te recomiendo bajar estas aplicaciones. NFL Mobile, Yahoo Sports y si eres cliente de Verizon, tienes la posibilidad de una tercera opción, el App Go 90. El partido también estará disponible en vivo a través de la aplicación Telemundo Deportes en Vivo y la página web TelemundoDeportes.com. También puedes disfrutar del encuentro a través de servicios de streaming que tienen acceso a la cadena NBC. Los seis servicios principales que tienen acceso a la cadena NBC son Roku, DirecTV Now, Hulu Live TV, Sling TV, PlayStation U y YouTube TV. Tienes que pagar una tarifa de membresía para estos servicios o tener una cuenta de TV por cable para autentificarte. Pero puedes aprovechar el servicio durante un periodo de pruebas en cargo y después cancelar la suscripción. Y eso es todo. Que gane el mejor. Para más guías como esta, visita cine.com.es